Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola, bienvenidos a todos, gracias por conectarse con este diario, gracias por conectarse con nuestros grandes invitados, personas que vienen a darnos su punto de vista, enseñarnos muchas cosas, pero lo más importante, abrirnos los ojos para que seamos todos los días mejores personas. Bienvenidos a todos, les mando un abrazo desde mi corazón y hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro gran amigo, el doctor Camilo Cruz. Bienvenido, cómo me gusta tenerte aquí. Hola Diana, pues a mí, si a ti te gusta tenerme, a mí me encanta venir también, porque tenemos la oportunidad de hablar de tantas cosas lindas que ayudan a tanta gente a tomar decisiones, ¿no es cierto? Y a tocar esos corazones, que todos los días se aprende algo nuevo, todos los días se emprende algo nuevo y eso es mágico en la gente. Hoy, con un tema que yo sé que les va a gustar, alcanzar el éxito, no importa lo que haya pasado, hay que superarse pese a las circunstancias de vida que se hayan tenido en el pasado. Como dice el doctor Camilo Cruz en su libro La Vaca, sin excusas, no podemos estarnos apoyando en es que me tocó esto, hice esto porque me obligaron, no, ya es hora de culpar a los demás, es hora de hacernos responsables de nuestra vida y empezar a alcanzar el éxito para que nos veamos en la cima, en la cumbre del éxito. ¿Por qué siempre la gente está echándole la culpa a lo que ya pasó atrás y por eso no se quiere superar y por eso no alcanza el éxito? Mira, yo creo que es uno de los errores más grandes que los seres humanos cometemos, es que estamos viviendo o en el futuro, pensando en todo lo que vamos a hacer un día estos, o en el pasado, pensando acerca de todo lo que hicimos, lo que nos salió mal, inclusive lo que salió bien también, pero en el pasado, y eso no nos permite vivir en el presente, vivir en el hoy y tomar control del único tiempo que en realidad tenemos, que es hoy. Tú no tienes ningún otro tiempo libre, ningún otro tiempo sobre el cual puedas ejercer control, sino el día de hoy. Entonces, con el pasado sucede que muchas personas dicen, bueno, yo sí quisiera tener un nuevo comienzo, quisiera poder empezar hoy, pero es que resulta que en el pasado tuve muchas caídas, lo que pasa es que mi familia, la herencia que me dejaron, y entonces como que de alguna manera culpamos a nuestro pasado, a nuestras familias, a nuestras pasadas generaciones, por donde estamos, y nos contentamos con echarle la culpa a ellos, pero no hacemos nada para cambiar eso. Yo digo, mira, no importa, porque hay personas que me han dicho, Diana, me han dicho, es que a mí me tocó nacer en una familia muy pobre, de muy pocos recursos, y pues fue muy difícil, entonces yo creo que no tuve muchas oportunidades, y yo digo, no, para ahí, un momentito, porque hay una cosa que todos tenemos en común, hay un par de cosas, número uno, que muchos de nosotros nacimos en medio de una familia con pocos recursos, otros en medio de una familia con muchos recursos, y la mayoría en algún punto intermedio, en una familia promedio, en algún punto intermedio, hay dos cosas que tenemos en común, número uno, ninguno de nosotros pudo escoger, sin hacer en una familia adinerada, en una familia, o en una familia muy positiva, o una familia derrotista, o una familia promedio, ninguno de nosotros tuvo esa oportunidad, pero lo que todos nosotros sí tenemos la oportunidad de hacer, es decidir si queremos vivir una vida de éxito, una vida de fracaso, o una vida promedio, independientemente de donde estemos en este momento, independientemente de donde hayas empezado, tú eres el único que tiene la posibilidad de escoger, porque tú puedes estar sentado aquí, puedes decir, no, pero es que yo no tengo muchos medios, bueno, eso es cierto y puede ser real, pero sabes que eso no es tan importante como dónde quieres terminar, exactamente, y eso es lo que muchas veces escuchas, Camilo, en todas partes, pero es que cómo no le va a ir bien si tuvo la oportunidad de nacer en una familia donde tenían tantos contactos, o es que tanto dinero para que fuera el cantante más reconocido, pues claro, él puede, yo tengo el talento, pero no puedo, o sea, siempre la gente se empieza a refugiar en una cantidad de creencias, pone una cantidad de escudos, y por eso no es exitoso, por eso ni siquiera buscan el éxito, porque ya se conforman con esas creencias, con eso que tienen atrás, y que les pesa mucho porque no se han podido liberar, entonces, ¿cómo liberarse, Camilo, y cómo empezar a buscar en serio el éxito para que toda su vida tenga sentido? Claro que eso que tú acabas de decir, hay otra cara de esa moneda, o sea, es cierto, hay muchas personas que nacieron en familias donde a lo mejor había muchos recursos y pudieron hacer eso, pero lo cierto es que ha habido muchas historias de éxito también de personas que nacieron con cero recursos y empezaron con las uñas, empezaron de cero desde el piso con sus ganas y sus deseos de triunfar y sus dos manos y no más, y también lograron el éxito, y también, otro punto, son personas que empezaron muy arriba, tuvieron todos, nacieron en familias de muchos recursos y se las arreglaron para perder todo, entonces no quiere decir lo importante aquí no es dónde comienzas, ni qué tuviste, ni qué, sino dónde quieres terminar, y que tú entiendas que es tu decisión, no es decisión de nadie más, y que si en el pasado, como acabas de decir, ocurrieron caídas, errores, si ha habido cosas difíciles en tu pasado, tú puedes empezar hoy otra vez, hoy puedes darle un vuelco total a tu vida, tú no te imaginas Diana la cantidad de personas que en mi seminario me dicen, ay doctor Cruz, cómo me hubiera gustado a mí escuchar esta charla hace 20 años, hubiera yo podido hacer tanto, me hubiera evitado tantos, digo no, 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 para, para un momento, porque tú eres el resultado de todo lo que has hecho en tu vida, lo bueno y lo malo, y si hoy tú te quieres, y te aprecias, y te sientes, entonces tú no puedes decir, me quiero y me aprecio, pero una parte que prefiero no haberla vivido, hubiese sido mejor no haberla vivido, porque esa parte también te formó, esas dificultades, esas caídas, esas derrotas, también te hicieron la persona que hoy eres, entonces yo le digo, miremos todo en contexto, el pasado hay algo que es bien claro, y es lo más importante que tú tienes que saber acerca del pasado, es que no lo puedes cambiar, para nada, tú no puedes decir, voy a devolverme mágicamente al año 80, o hace 10 años, y voy a cambiar esto, a ver cómo hubiese resultado mi vida, puedes hacer eso, hacer en una película, o un juego, pero en realidad en tu vida no lo puedes hacer, lo único que tienes es el presente, y tienes que aprovecharlo y empezar a crear tu realidad a partir de ese momento, acabaste de decir algo que me encantó, el pasado, las cosas malas y las buenas, todo lo que nos hizo sufrir y nos hizo reír, pues son el resultado de lo que hoy somos, y todo lo necesitamos, es que esas cosas y esas experiencias en realidad nos hicieron crecer, nos hicieron grandes, nos empezaron a abrir los ojos, entonces no podemos cambiar nuestra historia, imagínese que uno tuviera la oportunidad de estar cambiando la historia, pues no estaría nunca tranquilo. No, nunca, no, no, y lo cierto es que yo creo que hay personas que necesitan reconciliarse con su pasado, que llevan mucho tiempo peleando con su pasado, y tú, y a lo mejor tú y yo los hemos, yo sé que tú y yo los hemos encontrado, personas que tú les preguntas cómo estás, y te dicen, pues imagínate que hace 10 años, me pasó, y yo digo, ¿hace 10 años? Y esa es tu carta de presentación, o sea, te pregunto cómo estás, y lo primero que se te ocurre es pensar en esta tragedia que tuviste hace 10 años, entonces fíjate, te pones a darte cuenta, llevas 10 años cargando con esto, 10 años en que eso te ha dicho cómo sentirte, cómo pensar, cómo actuar, entonces digo, reconcíliate con tu pasado, es parte de quien eres, a lo mejor en un momento tuviste gran sufrimiento, te causó gran dolor, pero hoy ya no eres ese que eras hace 10 años, entonces, ¿por qué sigues hablando de eso como si fuera todavía tu realidad? Seguimos con más alimentos llenos de nutrientes que nos hacen muy bien, el aceite de oliva ayuda a disminuir el colesterol malo del organismo y conserva el bueno, previene enfermedades cardiovasculares, las nueces son un alimento muy rico en vitaminas y antioxidantes que contiene omega 3, una grasa que contiene efectos muy saludables, el yogur rico en ácido pantoténico, vitamina B2, calcio, fósforo, potasio y yodo, el chocolate negro es rico en flavonoides, zinc y fibra, es un gran antioxidante que protege contra los radicales libres y que también previenen, previenen las enfermedades del corazón y enfermedades degenerativas. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Como empresaria y presentadora, Arbitis no puede faltar en mi vida diaria. Es un alimento que viene en forma de sachet. Es un potente antioxidante que me ayuda a regenerar las células de mi cuerpo. Además, estimula las fibras de colágeno y elastina. Esto hace que se retarde el envejecimiento. Arbitis renueva, tonifica y nutre mi piel, lo que hace sentirme muy bien. A ti te han preguntado alguna vez, a mí me lo han preguntado un montón de veces, pero hay personas y uno, es una de esas preguntas que parece graciosa, pero que cuando te puedes a pensar te das cuenta lo absurda que es. Que te preguntan, Diana, si pudieras cambiar algo en tu pasado, ¿qué cambiarías? Una pregunta muy frecuente. Y digo, nada, porque yo soy el resultado de todo lo que ocurrió en mi vida, lo bueno y lo malo. Si yo quito lo malo y diré, ay, yo hubiera evitado esto, a lo mejor cambiarías toda tu vida y a lo mejor te estarías privando de todas las oportunidades y el crecimiento y todo lo que hoy eres como resultado de esa caída. Y ya no serías tú. Ya no serías tú. Claro. Entonces yo no cambiaría nada. Yo, no, pues estoy fantástico. Entonces, primero que no puedo hacerlo. Entonces, ¿para qué perder el tiempo considerando esas cosas hipotéticas que no se pueden hacer de todas maneras? Y en realidad lo importante es entender esto. Y yo lo escribo en mi libro La Vaca. Digo, mira, tu pasado es importante porque obviamente te ha traído a donde estás hoy. Entonces, en ese sentido es muy importante. Pero tan importante como es tu pasado para tu presente, no es tan importante como la manera en que tú veas tu futuro. Porque la manera como tú veas tu futuro, eso sí es lo verdaderamente importante. Porque la manera como tú veas tu futuro te dice y te guía sobre cómo comportarte hoy, cómo actuar hoy, qué hacer hoy. Ahorita dijiste algo que estoy segura que le sonó a mucha gente. Es reconciliarse con su pasado. Esto ya no se puede cambiar. El pasado pasó y te sirvió de escalera de transformación para lo que eres hoy. Pero tal vez no lo has perdonado por algunas circunstancias y es tu sufrimiento constante y desde que te levantas hasta que te acuestas estás pensando en eso. Pero es hora de acabar. Es hora de buscar el éxito. ¿Cómo hacemos entonces para reconciliarnos con un pasado que nos está atormentando? Mira, yo creo que gran parte del problema lo solucionas cuando entiendes que no hay nada que puedas hacer, que no puedes cambiar absolutamente nada. Lo segundo es que tienes que ver tu pasado por lo que es. No lo veas peor de lo que fue. No agrandes el problema más de lo que en realidad fue. Tuviste una caída, qué sé yo, tuviste un problema financiero y perdiste tu casa. ¿Qué? Perdiste tu casa. Eso fue todo. No fue, se me acabó el mundo, se me derrumbó los sueños de toda una vida. No, perdiste algo. Y yo sé que es muy doloroso y tú puedes estar pensando allá, Camilo, pero eso te queda fácil a ti porque tú no lo has pasado. A lo mejor no he pasado eso que tú pasaste, pero he pasado otras cosas que a lo mejor tú no has pasado. Pero lo cierto es, ¿sabes qué? Velo en el contexto de lo que fue. No lo veas más grande. No trates de hacerlo más grande con el único propósito de sentirte que el dolor fue más duro y que la recuperación tomó más. Entonces, porque lo hacemos a veces con esa intención, ¿no? Demostrar que, mira, yo caí bien, bien abajo, bien. Y mira que ya me pude otra vez recuperar. Y en realidad a lo mejor la caída no fue tan abajo, como siempre dices, ¿no? Pero entonces suena más interesante si fue bien abajo, ¿no? Pero yo le digo a la persona, no lo hagas más grande lo que es. Y número tres, entonces, número uno, no puedes cambiar nada. Número dos, no lo hagas más grande lo que es. Y número tres, mira qué lecciones positivas, qué consecuencias positivas te dejó esa caída, te dejó ese fracaso. Porque seguramente que hubo algunas cosas positivas, no una, sino muchas que salieron como resultado de eso. Y enfócate en ellas, enfócate en ellas y utilízalas no para quedarte en el pasado, así sea mirando lo positivo, porque no te puedes quedar en el pasado mirando lo positivo, eso tampoco es saludable. O sea, si quedarse en el pasado mirando lo negativo es muy malo para tu salud, quedarte en el pasado mirando lo positivo es igualmente malo. Porque hay personas, y tú las habrás oído, diciendo, ay, es que yo recuerdo, antes todo era más bonito. Sí, todo pasado fue mejor. Todo en el pasado fue mejor, cuando yo era joven sí era tan bonito, ay, qué cosa tan bella y las relaciones y lo que... Y ellas están celebrando un pasado armónico, pero sin quererlo y sin proponérselo, están viviendo en el pasado. Y están dejando de vivir esas mismas experiencias hoy. Y al decir que todo tiempo pasado fue mejor, ellas se están negando a sí mismas de la oportunidad de descubrir eso mismo en su presente. Muchas veces nosotros creemos que el enemigo del éxito es el fracaso, que a lo que tenemos que tenerle miedo es al fracaso, que de lo que tenemos que huir son de las caídas y los fracasos. Pero ¿sabes qué? En el libro La Vaca, yo quiero sugerirte que el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, como muchas veces pensamos, sino el conformismo y la mediocridad. Es cuando nos conformamos con segundos lugares, es cuando comenzamos a buscar excusas por no estar viviendo la clase de vida que queremos vivir. Así que en este libro te invito a que mates tus vacas, a que te deshagas de tus excusas, a que elimines todos los pretextos y las justificaciones que no te han permitido triunfar y que no te han permitido vivir la vida que siempre has soñado de vivir. Así que busca La Vaca y descubre cómo deshacerte de todo aquello que te ha detenido de triunfar. Porque todo es posible de lograr Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 decisión, no una obligación, pero es la mejor decisión para que nos veamos en... La cumbre del éxito. Muchas gracias. Chao. La cumbre del éxito.